Dos ballenas adultas y un vallenato se dejaron ver durante uno de los monitoreos que se realizan a las yubartas o ballenas jorobadas, uno de los mayores espectáculos de la naturaleza por esta época en el Pacífico Vallecaucano. Cada año, entre los meses de julio y octubre, el Pacífico colombiano se convierte en el escenario de un espectáculo increíble, pues las ballenas jorobadas arriban para vivir su etapa reproductiva. La protección de estas es indispensable, por esta razón la Autoridad Ambiental CDC realiza monitoreos. Con parques nacionales que tiene jurisdicción en la zona de Valle Málaga, hacemos como unos esfuerzos conjuntos para de alguna forma vigilar todo el proceso de avistamiento de ballenas, de que se haga de forma ordenada por los turistas, pero también hacemos un trabajo muy importante, entonces hay que revisar cómo están las ballenas, cuál es la población, si está llegando a la misma cantidad, si los ballenatos están bien, si hay ballenas enmalladas o tienen algún tipo de problema. Para realizar avistamiento de estos grandes mamíferos del océano se recomienda Bahía Málaga, un lugar donde se realiza un avistamiento responsable, además de que está lleno de una riqueza natural y cultural donde se pueden visitar charcos de agua dulce, cascadas, avistar cientos de aves y degustar los platos y bebidas típicas del Pacífico. Yo soy una persona que tiene pavor al agua, a las lanchas, ese era mi mayor miedo de venir aquí, pero vine a enfrentarlo y valió la pena porque realmente esa experiencia de ver las ballenas, o sea, saber qué es lo que ellas vienen a hacer aquí me parece algo majestuoso, me parece algo hermoso que tengamos la oportunidad de tener esas especies aquí tan cerca de nosotros, aparte que la atención en todos lados es maravillosa, la comida también es súper deliciosa, marisco por todo lado. La temporada de avistamiento de ballenas se posiciona como una oportunidad para que los consejos comunitarios de la zona se fortalezcan en actividades de ecoturismo y pongan en práctica todas las estrategias que se vienen adelantando con la CBC respecto al manejo óptimo de los recursos naturales. La invitación a la comunidad en general es que se agenden y visiten Bahía Málaga para que puedan ver de cerca estos grandes mamíferos del océano. Con esta maravillosa experiencia nos despedimos desde el Pacífico Vallecaucano. Para el informativo CBC, informó Danarrachela Esprilla.